Una estampa de la composición creativa dominicana. ¿Cómo se llama usted, joven? Mi nombre es Salvador Peguero, entreprendes y Melvin Rafael. Dígame tres temas de éxito suyo, o lo digo yo. Faltate a la cita, si algo malo es hecho, es que eres demasiado niño. Ya, damele la cita, culebra. Le vamos a hablar ahora, la especie de los retímenes. Especialmente, la culebra. Hay víboras, hay boas, pero todas sueltan un aceite. ¿Qué qué? ¿Por dónde lo sueltan? Usted, se le cansa la cintura. ¿Cómo? ¿Cómo se te cansa la cintura? De la suela. ¿Por ahí no es la suela? Entonces, usted busca suela aquí, ¿eh? Entonces, usted busca. ¿En la caja de boblas de abajo? En la caja de boblas. Cuando se le quema la caja de boblas, usted busca siete culebras. Se lo pone alrededor de la barriga y el pene. Entonces, usted verá que si encuentra una loca, no es la loca que va a acabar con usted, es usted con la loca. De nuevo, de nuevo, de nuevo. De la cintura. Oye, ¿tú no puedes bailar? No. ¿Tú te pones un poco de aceite de culebra? Yo, yo no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué es eso? Pilonía. Aceite de culebra. Oh. Y usted verá como su compañera se va a gozosa y sorriendo. ¿Y si encuentra una loca? Bueno, hay locas que no tienen que usar aceite de culebra. Porque son... Chupadoras, chupadoras. Un serpiente. Pero te deja morado. Todo morado, aquí. O una víbora. Una víbora. Ah, tiene unos colmillos. La víbora, la víbora. Perdí todo loco. Vamos a ver otra vaina. Mira. Llegar al desierto. Vamos a ver el desierto. Venga, venga. Venga. Coño, estamos vivos. Venga, cada hombre. Venga, todo aparece. ¿Y quién es, Ánimo? Es aquí. Párese. Pero venga acá yo, te llamar. Álvaro, álvaro. Álvaro, ¿qué tal qué? El hombre está afectado. ¿Qué tal qué? El hombre está afectado. Pero yo te escucho perfectamente. ¿Qué tiene que ver esto? Eh, esto va para su familia. De parte del autor, Melvin Trapaé. ¿Cómo le he hecho? Recordando el ayer. Si tú no fueras tan niña, yo te llevará conmigo. Y si no fueras tan angélica, mi amor a ti me atrevería a entregar. Te pido que me perdones. Te pido que me perdones, si mis palabras te hieren. No es esa mi intención, es que te falta conocer más del amor. Eres como una fruta nueva que no se debe estupar. Y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar. Que apenas tienes 13 años y no sabes besar. Una tarde de febrero, te conocí en el colegio. Y en tu mirada tan tierna, me dijiste, amarte es lo que quiero. Fruta que nueva se tumba, jamás dará buen provecho. Es que no se debe tumbar, si no le ha llegado su tiempo. Es que eres demasiado niña, mi amor. Para empezar a amar, que Dios me lo bendiga allá. Gracias, mi loco. Y que Dios nos bendiga. Vamos a mandar esto a demasiados niñas ahora mismo. A las dos niñas. A las dos niñas.